Unas polémicas declaraciones de Luisín Jiménez hacen que la tendencia de Noelia Jacín pique y se extienda. Yo dije, no apoyo la censura en ninguna vertiente. Lo que planteó Noelia Jacín, simplemente había que desmontarlo. Como lo hizo Luisín Jiménez, aludiendo a causas estrictamente humanitarias. Porque él está hablando de, vaya, el hecho como tal y que solo por ello, que tiene total razón, pues ya ahí tú tienes para coger juicio y no tocar esa tecla. Ahora bien, irónicamente, Luisín Jiménez invocó la violencia y habló de una violencia sana. Y yo quiero que ustedes vean el video, es bastante breve, de lo que plantea Luisín Jiménez y que de paso me dejen sus comentarios si están o no de acuerdo con Luisín. Pero acá, en donde se cae el show, plataforma hermana del otro canal de Aneudi Santos, Terradal 3.0, impolíticamente correcto. Y esta, donde se cae el show, que es la cuarta plataforma de un servidor. Vamos a ver el video. Chequee, déjeme su comentario y vuelvo con la reflexión. Señores, esas mujeres tienen descendientes, tienen hijos, tienen, coño, vamos a respetar eso, vamos a respetar esa sangre que corrió ese día. Vamos a respetar, coño, trae a tu mente un maldito dándole palo a una mujer tirada en el piso hasta matarla. Coño, estamos poniendo locos. Votala, coño, de donde sea que esté, votala y que aparezca un sobrino de menú, le dé una galleta que ruede a propósito de violencia. Porque la que, la que usó la violencia fue ella. Y te voy a decir una cosa, hay una violencia que es respuesta. Si alguien usa violencia contra ti, tú reaccionas con violencia. Es una violencia sana. Esa es una violencia sana. Es una reacción a una violencia. Esa es sana. Una tabaná es sana para detener lo que se puede mañana convertir, como dice Manolo, en que un urbano de esos agarre y que la miraba al que yo, que la cogieron por atrás, que la cogieron, que el que vaina el diablo es esa. ¿A dónde que vamos a llegar? ¿Qué es eso? Ve a hablar de Simón Bolívar en Venezuela. Ve a hablar de Martín Duquequín. Tú me vas a decir, no la compares. Coño, dieron, corrió la sangre, por Dios, que es lo que tú me estás analizando a mí, de coño, de que comunista o no comunista. Tú sabes de las cosas que tú tienes que hablar de esas mujeres. Positiva. No, hombre. Esa formulación que hizo Luis Jiménez me parece que es propia de él. Honestamente, yo no había escuchado eso de violencia sana en ningún otro lado. Ahora bien, es natural, es muy humano que cuando a ti te agreden, tú reacciones de manera instintiva con violencia. Eso es normal y es entendible. Ahora, tenemos que reflexionar qué tan pertinente es esa violencia. Eso sí. Ahora, Narciso Isaconde, diría yo que respondiendo lo que planteé, porque la gente en Twitter me taggeó a mí en las declaraciones de él, dijo que las hermanas Mirabal sí eran comunistas. El legendario dirigente de izquierda Narciso Isaconde. Y es ahí, señores, donde se refleja lo bueno del debate. Porque entonces yo le digo a él, no puede ser que ellas sean comunistas. Y este debate viene a raíz de lo que planteó Noelia Jacín. Que repito, amén de lo desafortunado de sus declaraciones. En la época de los 90, esto hubiese sido simplemente una declaración polémica y punto. Y otra cosa que les voy a decir, y esto no es por defenderla a ella, no podemos cargarle el dado con lo de alarmista, porque aquí Santiago Matías Alofoque se convirtió en la figura más influyente, aunque se quiera negar esto, pero es una realidad en base a ese tipo de estrategias. O sea, que sería injusto cargarle el dado a ella, e incluso hasta, diría yo, oportunista hacerlo, porque ya hay mucha gente que viendo el poder que está obteniendo Alofoque, gente que antes lo criticaba, y que ahora lo que hace es guardar silencio. Porque ahora lo que quiere es pertenecer al grupo. Entonces, Noelia está usando elementos que ya están ahí. Ahora, Narciso dice que las hermanas Mirabal eran comunistas. Señor, les repito, el comunismo lo dio a conocer en América Latina, y sobre todo en República Dominicana Fidel Castro. Las hermanas Mirabal estaban relacionadas al ámbito político desde la década del 40, mucho antes del Bogotazo de 1948, donde le arrebataron la vida a Jorge Eliezer Gaitán. Ahí estaba Fidel Castro, pero no era una figura conocida. En 1953, en el mítico asalto al cuartel Moncada, bueno, eso lo protagonizó Fidel Castro, y se dio a conocer, pero no como comunista, simplemente como un joven rebelde. Fue en 1959, en la Revolución Cubana, cuando salió a relucir el Fidel Castro comunista. Por lo tanto, hay una imprecisión en el señalamiento que hace Noelia Jacín al etiquetarlas de comunistas. Y Narciso Isaconde, a mí lo que me queda, es que él está tratando de enganchar el nombre de las hermanas Mirabal, vinculándolo al tema del comunismo como tal. O sea, a mente que sus esposos, etcétera, me parece una asociación oportunista. Así de simple. Entonces, lo otro, que ya lo expliqué, es el tema que me parece, caramba, es el tema de la dignidad humana, que tiene que estar por encima de tu preferencia, de tu postura política, y que es evidente, en la interpretación que doy de su tweet, que para ella, ellas eran inservibles, porque eran comunistas. tomando en cuenta que esta muchacha, Noelia Jacín, se ha enganchado a la derecha. O bueno, o es de derecha, por así decir. Entonces, Luisín Jiménez, hace que esto pique y se extienda, porque ahora hay gente indignada, con las declaraciones de Luisín, que pide que le den a Noelia Jacín, una galleta que ruede. Y por ahí María se va. Entonces, están hablando ahora, hay unos cuantos incluso, que están hablando, del ministerio público, etc. Y saben qué es lo que, demuestra todo esto. Y no tanto por Luisín, no tanto por Noelia, sino por la forma de la gente reaccionar. Bueno, de que hemos caído en el gancho, de la generación de cristal. 25 años atrás, ni Luisín Jiménez se hubiese indignado a ese nivel y hubiese solicitado una galleta para Noelia, ni la gente hubiese pedido que a Noelia Jacín no le permitan hablar más en una emisora de radio, etc. Por lo que dije antes, esta sensibilidad está acabando con la libertad de expresión. La gente no comprende que la libertad de expresión no es un asunto lineal que tiene todo de bueno y nada de malo. De hecho, no puede ser así simplemente porque en el ámbito de lo humano nada es así. Nada es 100% bueno, nada es 100% malo. La libertad de expresión acarrea que escuchemos cosas que no son de nuestro interés. La libertad de expresión acarrea que escuchemos cosas que no son de nuestro agrado. Y yo quiero que usted reflexione sobre esto. Usted no usted no está abogando por la libertad de expresión cuando lucha porque se le deja hablar a usted. No. Usted está luchando por la libertad de expresión cuando lucha porque se le deje hablar a aquel que no opina como usted. Usted está luchando por la libertad de expresión cuando usted lucha para que se le permita hablar a aquel cuya idea usted rechaza. Pero cuando usted está tratando de o digamos abogando porque se le deje hablar usted lo que está es tratando básicamente de hacer valer su opinión. Eso no es libertad de expresión. No lo es. Trate de reflexionar sobre eso que le acabo de plantear. Entonces esta muchacha dijo algo que no fue de nuestro agrado escuchar. Hay un debate ahí vamos a desmontarla. De entrada déjeme decirle algo el hecho de que nadie se haya parado a refutarla sobre la base de que estaban tan indignados que entendían que no valía la pena digamos instaurar un debate con ella para mí eso es reflejo de ignorancia. De ignorancia es más fácil escudarse en la indignación que en la reflexión. ¿Ya bien? Entonces Louisin que no es el caso de él reacciona a este tema lo hace de manera frontal honesta reitero es irónico que suscite la violencia amparada en que en este caso es sana. La formulación me parece original de él. Ahora para mí fue bueno saber que a ella en realidad no la habían sacado del medio y que se trató de una noticia falsa. La próxima vez que usted escuche algo con lo que no esté de acuerdo en vez de indignarse trate de usar su cerebro y de construir planteamientos e ideas con los cuales refutar eso. le puedo asegurar que el ejercicio le será más edificante que simplemente sumarse a un coro de focas que van a repetir lo que dice el otro de manera que a usted ese mensaje le va a pasar y no va a aprender absolutamente nada. Todo lo contrario cuando usted se enfoca en tratar de refutar eso.